Se juega el pago y de fijo, nadie supo pan de juez Uno dijo pal pijuez y otro pal rosario dijo Pa' engordar el acertijo alguno nombró Rolón Tal vez por pura cuestión de picotear la mañana Entre Giniebra y Macana, cada uno dio su opinión Se decía en ocasión que andaba de changarín De estibador o pistinjo alfar gateando el planchón Todo fue puro borrón, nadie supo la verdad Y en aquella inmensidad, ande cada leguesnada Se hizo viento la pisada del hombre que mentó acá Se había hecho olvido la historia, realidad no muy perdida Cuando en la cuenta rendida va de ya pa' la memoria El hombre volvió a la gloria de sus lugares queridos Y amontonó los latidos en una sola oración Y así sin otra intención, se fue de nuevo al olvido No murió Ya estaba muerto cuando se fue de la vida Tan solo una sacudida pa' irse medio despierto Hoy que no importa si es cierto que murió de soledad Tal vez haiga una piedad de esas que el tiempo no borra Pal bueno de cachiporra El hombre que mentó acá Compañero de los días Sin pique por la malaria Con enllantadas precarias Mientras el venau crecía Nunca supe si sabía Ande quedaba el final Porque no hay más desigual Que lo que el hombre empareja Y nunca muere de vieja La suerte del más cabal No hay más desigual No hay más desigual